Mi nombre es Alejandro Torres, nací aquí en Caracas, pertenezco al núcleo en Dios de Nuevo, Nuevo Circo. Formo parte del colectivo Creadores de la Urbe Emergente y soy artista plástico. Bueno, yo pinto desde niño. En aspectos formales comencé a estudiar en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, del cual soy egresado. El proceso creativo es un proceso de intuición metafísica, en el cual me conecto con el universo a través de mi percepción y de mi imaginación. Y lo llevo a través de formas abstractas, geométricas y la utilización de distintas técnicas como el acrílico, el óleo, el collage. La utilización de colores puros y la teoría del color de colores complementarios, colores primarios, colores secundarios, para generar una armonía propia y enigmática y que me genere esa perspectiva universal. El arte es un oficio de vida en el cual se manifiestan las verdades más celestiales del espíritu humano. Como decía Anthony Tapies, el arte es un género transformador de la sociedad. Es un ente nuevo, un nacimiento nuevo, una creación nueva que viene aquí a convivir con nosotros y a manifestarnos verdades. El arte es vida y la vida es arte. El arte es un género transformador de la sociedad.